Por ejemplo, a mí... ...es un poco... ...se debe romper... ...a que el tapiento pasa... ...bueno... ...eh... ...ahí... ...tincho, dice... ...y, sí, tincho... ...literal, literal... ...literally... ...se fue... ...se fue Mario... ...mario no ha aparecido, la verdad, estos últimos tiempos... ...se ve que... ...le prendí tanto incendios y tanta cosa que dijo... ...no, ya está, este me va a intoxicar... ...el juego se llama... ...dead... ...esperá que lo creo... ...ay, qué carajo... ...dead... ...esperá, a ver si lo puedo escribir acá... ...lo escribí en la pantalla... ...die light... ...dead... ...by... ...die light... ...hace frío, ¿no? ...está como fresquita la situación... ... RGB... ...and el Numero Mask... ...que te diciendo... Muy buena este turrón, eh. Turrón de maní. La verdad que está muy bien. Necesita traje, seguramente te mueras si comas esto, si lo veo de un nutricionista ahí dice el azúcar que tiene eso, que tiene razón en realidad. Y el colorante y todas esas cosas que debe tener. Pero bueno. Si una pandemia no puede conmigo, quizás un turrón tan más grande. Hay que cuidarse, ¿no? Era un turrocito porque no hace nada, hace nada. Hablando de la pandemia. ¿Alguna vez se imaginaron que iba a pasar algo así? Parecido esto. Yo nunca. Ahí ves que la vida puede ser muy impresible, eh. Ya están por encontrar la vacuna, dicen. No entiendo bien eso. O sea. O sea. O que es decir. Me imagino que encontrar una vacuna no debe ser. Como armar una casa. O sea. Como anda. Bueno. Ya estamos por terminar de. Imagino que. No sé. No sé. No sé. No sé. No tengo ni idea. Es posible decir. Ya estamos por encontrar la cura. No sé. No sé. Si me ha metido un compañero. No sé. Chotomizándolo. No. No, no. Sala de espera. Lamentablemente me fui porque creo que va una. Se va a aponentar una a vivo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¿Voy para atrás? ¿Escuchas? ¡Ah! Tengo el volumen muy fuerte yo ¡Para! ¡Estuve bien de loco! ¡Escuchas! ¡Gracias! A ver habla ahí Diego ¡Diego! ¡Habla Diego! ¡Estoy muteado! ¡Estoy muteado! ¡Estoy muteado! A ver habla Diego Me dice Pepe, ven y Y él salta Ya estás en vivo en En el Instagram te avisa Ok Me dice Pepe Me dice Pepe Digo se escucha así Pepe Pepe Bueno Dice que sacan a los perros y vienen A los respectivos robes ¿Pero jugamos? ¿Jugamos una antes? ¿Mientras? ¿Para? Sí, 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 sí Porque hay que... Hay que entretener Si no se complica la cosa Para porque no te puedo invitar No entiendo ¿Estás como asesino? No 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 Salta Pepe, salta No Bueno, yo voy con esto Voy a jugar con... Con esta Vos sabes que es la que yo quería liberar sino porque me gusta eso que dice que podés distancia entre vos y el asesino pero no sé bien con qué te quiero un pique si yo por ejemplo salgo corriendo viste como te pega el asesino te pega una trompada vos podés correr rápido durante tres segundos bueno esta lo tiene pero con el shift como poder si me parece que te quedas exhausto o algo así no no se obtiene como un aumenta 150 por ciento de la velocidad ahí va pero podés hacer una vez cada tanto por eso una vez cada tanto lo recargo si me siento si me agacho por ejemplo o cuando reparo las máquinas también tiene tirándose de las alturas bueno hablando de eso fue con el doctor los alos los mata los mata yo recién acabo de jugar es muy difícil pobre gente además los ve fallar todo lo que hacen boludo es horrible para ellos de repente como como explotando todo además el yo pensé que el el clic derecho tenía repoco rango pero tiene una banda tiene mucho rango y además lo puedes aumentar más todavía y a ver qué pongo cuando estás a punto de escapar no percepción oscura permite percibir auras cada vez que se ha hecho no sé agus viste lo del show virtual de ailu y yara no sé lo que preguntan ahí boludo yo soy un mensajero nada más como lo del show virtual el 15 de mayo hay show virtual de agustín armado por yara y por mí dice ahí lo que importa es que hay show y que estás invitado bueno nada más que eso es que toca hay lugar y ahora y ahora y ahí lo vip exclusivo esté para verlo no ver nadie se queda atrás pero si es silenciosa no hace ruido con los demás igual trata no sé cuántos luz luz points es cuando tú cincuenta mil tratar de llegar siempre leo el 15 con lo que usa porque así es lo que es los cuatro perks que puede que si no no estás aprovechando al máximo porquería sí acá dicen que sos una rata es normal de normal es normal todos los días no sé que te lo decimos personal te lo hicimos los que te co los que hablamos contigo y los fans tan todos está por lo menos es algo en lo que estamos todos de acuerdo es algo en lo que es formamos parte de todos recibes un aviso cuando el asesino mire en tu dirección dentro de un radio de 36 metros obviamente si ya me dio ya me dio nada no eso es una poronga por eso hay algunos hay algunos que tienen mucho muchas condiciones boludo son algunos no 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 es un viaje como como se llama este encuentro pero cada de un cono acá premonition premonition es patético para mí lo peor que he visto no lo tengo es horripilán otorga hasta tres por ciento más no tres intentos más para liberarte de los ganchos nos fuimos al fandom de diego ya está no 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 en 10 segundos house dieguistas qué rápido qué rapidez no sé qué oponer velocidad silenciosa la tenés al paso que va al paso que va vuelven maxi y narigón de pasear los perros no empieza más esta partida no porquería no boludo qué onda además tenés su ruido red 14 boludo vas bien y si con el vicio que le estás pegando no te compraste algo más no no nada más dale no lo juro no te compraste ah voy 14 es que no sé es un rata boludo hay que encontrar y si te dice no arrancó ah empezó falta uno boludo hay que esperar que se conecte te curas cuando estás a punto de escapar no no esto es una porquería claro ya cuando es con la salida abierta si ese de que te te curas un estado de salud o algo así ¿no? claro ok acá dicen voy a ser de mal pero no dice que en twitter está toda la info del show virtual de Ailu y Yara bueno seremos espectadores ten la capacidad natural de detectar una electricia sonora cuando miras en dirección al asesino en un área cónica de 45 grados si premonition boludo ah claro no es premonition lo había leído si si es patético o sea ¿qué más querés boludo? ¿qué más querés que haga para que me actives el ruido? ¿no? lo que decíamos con Maxi es que el ruido debe ser algo tipo y ya está ¿entendés? horrible una porquería debe ser saltar las casas de las trampas no sé de pies ligeros corres una actividad agresión bueno me voy a poner eso chaco una porquería pero bueno ¿no hay una chance de reparar las máquinas más rápido? ¿que? ¿un perk? si un perk un accesorio si bueno el accesorio es la la caja de herramientas la caja de herramientas era solamente para sabotear no 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 la caja de herramientas te da la función de sabotear pero con la caja de herramientas reparás más rápido porque tenés que empezar a reparar con el click derecho con la caja de herramientas si no es lo mismo ah ok ok buena data dice que quieren que hagas un show vos ¿que quiera que? que hagas un show vos ¿un show? si ahí vino Narigón la puta madre Narigón ¿que pasa? Narigón ojo con lo que vas a decir que estamos en en vivo en vivo e indirecto bueno ¿que cosas no puedo decir? que no puedas decir igual Narigón no es una persona que me tenga que preocupar por malas palabras Narigón básicamente Narigón no sabe nada nunca escuché decir nada malo nada ya sé yo una vez lo escuché decir cosas malas igual no de vos no de vos pero la escuché decir cosas que no podrían decirse en un video durísimo Narigón Narigón ya arrancamos o sea no sé ya terminamos no 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 siempre hay que decir ya terminamos falta poco ya terminamos falta poco Narigón no te preocupes yo abro el juego porque tardo un montón boludo esta poronga en abrirse ah poronga se puede decir si si Diego ya la dijo así que ya ya empezó ya empezó ya empezó veo que es una palabra que el equipo le tiene bien porque el juego es un aparato de reproductor masculino de gran tamaño es verdad que es más largo es decir lo más complicado Diego ¿estás reparando algo? no ah pero se te gasta la caja de herramientas como loco si se me rega esto es la que canta es la que canta es la que canta recién arrancan hijo de su madre no vamos falta un generador y recién ahora sabes que la canta si ¿nunca te pasó? la verdad que no como me vio como me vio explíquenmelo no se como me vio la verdad ay no vine a arruinarle la vida oh no encuentro acá che me llegas a traer y te asesino así te digo no te preocupes más por ella porque te voy a matar yo en fin me escape me escape y lo logré creo está en la otra punta del mapa y la escuchás cantar boludo es espantoso esto mejor boludo no mejor nada boludo siempre estoy preocupado si yo la escucho cantar o sea para mí me fui a otra parte del mapa si la escuchás cantar y no te late el corazón es porque está cerca pero no tan cerca gracias la verdad que un concejazo hay otro que hay otro que los escuchás recién no no se ve que sos muy experiente en el juego boludo experiente bueno bueno los pájaros esto directamente un poco más si me atacan a mí che no encontré nada el perk que vos dijiste la otra vez no digo nada no encontré el de los pájaros boludo son unos cuervos violetas ahora tenemos un chico ¿dónde la colgó? hay no, no viene para acá voy a jugar una como killer nunca jugamos como killer ahí viene para acá ¿para acá dónde? le está tirando las hachas boludo está recampeándola yo estoy corriendo para cualquier lado venás ahí boludo así o bien no justo a donde vengo vení curame vení 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 que te curo ah estabas vos acá viejito creo que la vamos a escuchar cuidadito ah no se fue se fue lejos te toco la espalda y te curo unos masajes unos masajes y automáticamente así que te pedí un hachazo te voy a dar unos masajes la voy a rescatar boludo la vas a rescatar bueno uy no la escucho re cerquita boludo yo también pero el canto cuanto o sea ah la mierda ay la escucho al lado el canto la escucho al lado pero no la veo y tampoco me late el corazón no se escondió ahí adentro boludo a donde que pedazo de boluda se escondió al lado de donde la saqué pa que la saqué voy a hacer uno que está en la mitad de la nada acá este es el peor lugar para hacerlo uy no a ver se fue se fue se fue zaffaroni ay los pájaros esos gritan como loco tengo miedo hay uno que está en el medio morí dale boluda salí de acá salí de acá dale boluda hay una tipa que está adentro de la car hace media hora boludo al fin salió vení que te curo pelotuda que pedazo de vejiga no puedo crearlo tuve que sacar la sopapo de flaca supongo a ser el género de las personas ay el ruido que hice que paja que boludo no 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 ahí viene oh me cajones chas me puedo ver no soy tarado me salve estamos en vivo en el show de Ailu y Yara no voy a jugar como asesino nunca jugaste estoy pegando un baile que dios mío pobre no no me mató la tontilla la sopenca la sopenca para si me creo un cachazo como si me hiciera algo pero se va a ser la loca te quiere ir a rescatar la niña esta es una casa nova fan que venga que venga que venga decile no yo voy ahí yo también soy no 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 hola aprovecha a ser chico 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 no está cerca está cerca si a mi me pegó un hachazo cuando iba para ahi está al lado está al lado diego que hija de no te rescató y te mató de una si me mató de una y si eso es lo peor que te puede pasar eso es lo peor que te pueden hacer boludo quedate ahí quedate de arriba que no te veo pero todavía creo yo no soy que está ahí te aviso por las dudas ah no me rescataste vos no a mi me pegó un hachazo y me fui corriendo boludo ya tengo la mitad de la vida no? esta es mi última vida entonces no? la que viene es tú no la que viene es a morir si si o sea la que viene cuando te rescate me colgó dos veces me colgó tres no puedo piquear boludo ¿cuál no puedo piquear? se buggeó ah para ah vengo para acá y está acá buenas noches buenas noches maxi no la buggeé la buggeé boludo no puedo levantar la mira que? ahí está acá al lado Soy el invisible y no me puedo hacer invisible. Increíble. No puedo levantar. No puedo piquear. ¿A quién agarró? Se fugió todo. No hagamos ruido, no hagamos ruido esto. ¿Cuáles sos vos? ¿Dónde estás boludo? Yo estoy al lado de la que acaba de colgar, la voy a salvar. No, ya te vi. No necesitan intrusión. Es ahora. Es ahora, ¿no? Sí. Pero... Boludo, se me buggeó el... No, qué verga mío. La perdí. Corre, flaca. Ven, por favor. Construyan. Ni me tiene de hijo. O sea, yo la escuché cantar todas las partidas, básicamente. Y bueno, sos cantante. No, la mató. Bueno. Bueno, ya está, boludo. No la puedo salvar más. Ya tengo la última vida. ¿Quién está acá, curame? No, boludo. No, boludo. Se me movió el PJ, boludo. Vale, te voy a escribir a Maxi para que veas esto. Es impresionante. No puedo levantar chabones. Vos recién... Che, falta un generador solo. Y yo no puedo hacer nada, boludo. Estoy lastimado. Ah, no, no. Será que yo no esperaba que vos estabas nada, boludo. Vení, que ataca. La única que queda es que la otra... Estamos acá en plena luz. Tipo... Veando. Che, dos great skill check. Dios mío, boludo. Che, curame a mí, pedazo de egoísta. Un poco me iba a ir corriendo. Puede ser. Murió, murió una, eh. Viene para acá, creo. Que Dios la tengan, la gloria. ¿Cuántas vidas te quedan a vos, Diego? Todas. Hijo de la madre. Adentro una planta me voy a quedar yo. Jajaja. ¿Te están dando al todo? ¿O lo tocas? Por favor, terminá uno. Esa es la diferencia entre alguien que sabe jugar... Bueno, bloquea... Ahí cayó una. ¿Está ahí? ¿Ahí hay uno para reparar? No, está reparando. ¿Quién le dejó tirado en el piso? Una linterna. Nice. Así que no la vas a usar. Che, igual... Si encontrás uno, avísame. Yo ahora estoy ahí. La colgó y te mató, boludo. Esa está muerta. Somos dos. Quedas vos que tenés 0.2 de vida, boludo. Ahí. Sentate, pelotudo. Ah... Es rarísimo esto, boludo. ¡Ay, la estoy viendo! No, no, es un cuervo. Ah, bueno. Ay, yo sí la estoy viendo, boludo. ¿Dónde está? ¿Está...? ¿Vió? Me mato, me mato acá mismo, boludo. Ah, no. Hay uno en el medio, Diego. Está donde está el sótano. Es cerca de donde colgó la última. Sí. Sí, la estoy viendo. Está... Yo estoy en el generador que está... Dónde está Edge. La estoy viendo acá. Me encontré un generador, boludo. Está buscando... O sea, está defendiendo este generador, ¿sacás? No, está defendiendo este. Está haciendo una guardia entre los dos. ¿Y qué hago? ¿Qué hacemos? Yo estoy tratando de arreglarlo un poquito cada vez que no viene. Que no viene. Uy, vino. No. Yo voy a intentar arreglar este. Ay, usé mi poder de correr que estará. ¡No! Lo exploté, qué imbécil. Bueno, lo exploté y aprovechaba. ¿Te vio? Sí, seguramente. Sí, me vio. Bueno, estoy arreglando. ¡La esquive! ¡La esquive! ¡La esquive! Uruguay nomás. Uy, skill check. Ay, no, 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 no. El pica. Ay, me lo pateó todo. Diego, ahí va, eh. Viene para acá. Viene para acá. Te voy a dar cuenta que lo estoy haciendo. Vuelvo, cada vez está más... Más a full este coso. Le pegó a patada. ¿La estás viendo? Sí, hoy. Sí, fue para allá. Ahí viene para mí, viene para mí. Ahí está, la voy a correr, la voy a correr. Le voy a hacer correr. Dale, digo. Aprovechá. Si vos tenés una vida. No, 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 no importa. Ya está, aprovechá. Ya te vio. Ya te vio. Ya me tienes, ya me tienes, ya me tienes. Ya te vio. Ya te vio. Ya te vio. Pero ya te vio. Quiero que es... La presión de acá. Dale, Diego, aprovechá que la tengo acá. La tengo acá. No puedo agarrar a ninguno, boludo. Tengo que esperar a que se mueren en el piso. Pero no puedo agarrar. Ay, Diego, que le estoy haciendo la calesita. Dale. Dale. Andate. Ah, ah. Diego. Ay, joder. Me pegó, me pegó. Por ahí. Listo. Corre. Por favor esquivale las alchas, boludo. La perdí, Diego. La perdí, Diego. Ojo que va para vos. La perdiste? Si. Va a ir a las salidas igual. Cuidado. Yo voy a empezar a abrirla, pero... Ya me vio, ya me vio, Diego. Te vio de vuelta? Sos un tipo tan escurridizo. No, no me vio, no me vio. Tan escurridizo. Che, estoy abriendo. Estoy terminando de abrir una. Abríla, abríla, abríla si podés. Abrí. Va para ahí? Yo no la veo. Pero siempre existe la posibilidad. Voy a intentar abrir, esta se fue. Ah, estás abriendo otra? Si, te vendrá otra yo. Bueno, avisame cuando estés. Dale, andate, vos andate, 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 andate. Escapate. Yo ya voy por más de la mitad. Ah, no, la baile. No. La voy a ganar. La voy a ganar y no me pude hookear ni una vez, boludo. Chau. No puede ser. Fui Diego, me fui yo. Chau. Che, pero yo no te veo abriendo nada. Jejeje. Yo estoy viendo a tu vivo y no te veo abriendo nada. Uy, uy. Acá está. Nice. ¿Huvimos esto? Ahora vamos a morir a nosotros. Eh. Épica. Épica. Epi. Epi. Mirá, mirá. Por favor, miren este stream, boludo. Es un asco. No, no lo puedo levantar, boludo. No puedo hacerme invisible. Eh. Y no lo puedo levantar. Ya los tira a todos. Hicimos una encuesta de a quién lo vas a decir. Mirá, boludo. Es un asco. No, no, no. No me puedo hacer invisible. No me puedo levantar. No me puedo levantar. Estoy apretando espacio, boludo. Qué joda esto, boludo. No, no, no. Voy a tener que esperar a que mueren. Eh, no sé si mueren, ¿no? A ver si les estoy jodiendo, pero... ¿Mueren? No sé si mueren. Sí, sí, mueren. Bueno. La barrita se les termina, boludo. Pero no puedo levantar, boludo. Qué porona de juego. Bueno. Tienes que mantener la barra, boludo. Ya sé, forro. No se puede. No soy idiota. Ahí está. Ahí murió uno. Ahí murió uno. Ah, pará. Pero si encuentras las cotillas, ¿puede saltar? Todavía, a ver. Se lo voy a cerrar. No sé dónde está, pero bueno. Se les va a estar porque... ¿Vean lo que suelen? 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 Los maté a todos, boludo. Los tiré en el piso a todos. O sea, no me gasté en juquearlos. Un aburrimiento. No puedo, no puedo. Bueno, flaca. Vamos a tener que esperar un tiempito, boludo. Seguimos. Entra, Matzi, entra. Matzi. Ahí está, se desconectó. Eh, gané, boludo. Increíble. Ahora vamos a hacer 4. Narigón, ¿tenés el overlay de Discord en el juego? Eh, sí, ¿por qué? ¿No te avergüenza? ¿No te avergüenza? ¿Por qué? No hay problema. Yo también lo tengo. Ya dejé de streamear, porque sigue directo. No hay problema. ¿Vos qué dijiste, Matzi? Con tu pata te mato, Matzi. Ah, que yo también lo tengo. Ah, sí, pero vos no esperás otra cosa. ¿Entendés? Matzi, entra, dale. Entra. Mira, Matzi, que estamos en vivo, ¿no? Hay gente que es susceptible a cosas que vos no podés decir. Ah, estamos en vivo, Matzi. ¿Quién no se streamea? Yo. ¿Quién no se streamea? ¿El casa nos está streameando, puta? En Instagram. Estoy streameando yo, que soy famoso. Maxi. ¿En dónde nos estás streameando, casa? En Instagram, en Instagram. Estoy haciendo un vivo en Instagram. No. No voy a poder decir la palabra secret. Si quieren... ¿Qué palabra? No, la palabra secreta nunca. Nunca, ni la gamer word, ni la n-word. Listo. No. Refle activo. Compórtense. No me van a bajar el volumen. No puedo. Si, mira que... Mira que Anahuel, hasta otra vez... Justo... Justo había desarrollado un insulto. Lo tuvo que censurar a todos. A todos. A todos. ¿Cómo, cómo, cómo? Que cuando... Jugó counter... Lo tuvo que censurar a todos. ¿Censurar? No, no. No, no. Es que Anahuel también... No. No se rescató ni un poco, pobre. Bueno. Voy a quemar... Un sallet. Uh... Ah, pará. Tengo unas port... Bueno, voy a quemar... Tengo una linterna deportiva. No uffrenda. Yo tengo un nuevo insulto. Que lo quería aplicar. Pero no se va a poder. Está cancelado. Dice... Otorga 100% de... Ah... Bueno, voy a quemar el... Hoy me diste... Ricky Sarcani... Abajo. Sabotaje... No quiero evitar... ¿Qué? Ahora, ¿qué rango hay en casa? ¿Qué? 14. Mirá a Diego, boludo. Vicioso. ¿Qué decís? Maxi... ¿Qué? 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 No, no. Maxi... La falopa que maneja Maxi todo el tiempo. Sí, no puedo decir la falopa. Estamos en vídeo, Diego. Diego... Concórtense. Mi compañero quise... Mi compañero quise decir... Mi compañero quise decir... Flauta. Flauta quise decir. No. ¿Qué? La flauta que maneja Maxi. No te encontró. Es su propio amigo Maxi. Chicos, la lección de ahí. Luego de trapecios de la denarión. No. Cero trapecios. No. No lo... Oh, pero... ¿No sonaba la campana del denarión? Ah, sí. Creo que era un bug. A ver... A ver... No saben perder. No saben perder. No saben perder. Te leyendo, te leyendo. Creo que era este perk. Trampolín. Lo... Trampolín. Che, ustedes son... De rango 12. Ay, boludo. Sí, papá. Vos somos pro. Intenso. Te digo muy bueno y yo soy mejor. Qué asco... Che, en Ariel, ¿no te da asco jugar con rangos 14? Sí, vos estás sí, boludo. Es medio desagradable. No, a mí lo que me da asco es que... El gato López... Tenga rango 14... Y yo jugo hace un día. Y tengo rango 14. Pero... Yo jugo hace un día, eh. Sí, pero... Casa, casa... Yo creo... Yo creo que... Vos lográs lo imposible, casa. Vos lográs que... Jugando hace un día tengas... Doscientas sesenta horas jugadas en el juego, boludo. Es algo que... Nunca vi en mi vida. ¿Cuántas horas tiene en el coso? No, hoy... Hoy estuve un par de... Hoy estuve un par de... Hoy estuve un par de... No para de jugar. Pero juega solo, boludo. Juega solo. Es más, se pone solo contra el asesino. No lo juegas solo. Este juego lo juegas vos. Lo que pasa es que cuando sos... Vos tiene 24 horas. 24 horas jugadas. Vos cuántas tenés casa? En... Un mes. Y yo lo bajé... Hoy. Casa tiene 16 horas en dos días, boludo. 16 horas tengo? No, no puede ser. ¿Dónde se ve eso? No puede ser, boludo. Lo ha dejado abierto. Lo ha dejado abierto. Si, si, chupala. A ver. No. El dedo gordo, calculo, ¿no? 16.5 horas, boludo. 6 horas. 6 horas, boludo. Ah, no, pero yo lo dejé abierto, boludo. Tremendo visión. Ah, no, pero yo lo dejé abierto, boludo. Ahí está la vida encima. Justo lo dejé abierto, boludo. Ahí está la vida encima. Ahí está haciendo algunas cosas. Sí, es eso, seguro. Estás como el Dota cuando no querés decir que jugaste 300.000 horas y que perdiste tu vida ahí. Decís, nada pasa que lo dejé abierto. ¿Cuántas horas tenés en el Dota, Diego, vos? Qué vergüenza. Qué vergüenza lo que me vas a hacer decir. Decís, nada pasa. Yo te lo voy a decir, pero pasa que lo dejo abierto. Ok. Vos decías tuyo, yo he vivido las mías. Te voy a decir cuántos días te parece mejor. No, cuántas horas, horas. Horas de tu vida invertida en ese juego. Pará, pará, pará. Vamos a sacar la cuenta primero. ¿Sacar la cuenta de aquí, boludo? ¿De cuántos días es? Uy, qué fuerte. Qué fuerte es esto, boludo. Dale. Es más de medio año, ¿no? Tirá. Vos tirá. Vos tirá y yo tirá. Para mí son 150 días. O es mucho. PAS. PAS. 220. PAS. Más que 200. No, a 300 no llegás, pero a 280 puede ser. Ahí te dejé un mensaje en el Instagram. Más. 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 280 días. 303. 303 días. Un año. Hola, sí. Hola, sí. Quiero... De corrida, ¿no? De corrida, ¿no? Pará, ¿y cuántas horas son eso, Diego? Total. Son... 7282. Ah, pasa que lo dejo abierto, boludo. No, no. Amigo, no. Yo no sé cuántas puedo tener, pero... Mirá, oh, ahí están pidiendo tu hija, Diego. Ahí en el... 3364 tengo. 3364 tengo. 3364 tengo. 3364 tengo. 3364 tengo. En el Dota. Ya en el Dota tengo 5k. En casi llegada, vos estás ahí. 300 días. 300 días. No sé cuánto. Sí, sí. Yo 150 días. Oh, my sister. 50 días de qué? ¿De qué tenés? ¿De Dota? ¿Yo? 150... Sí, están pidiendo que nos subas el volumen en casa. Están pidiendo que nos subas el volumen en casa. Pero ustedes están fuertes. Sí ya saben, pero... Pero habla del volumen, ¿no? El Dota, el Dota, el Dota, el Dota. El Dota, el Dota. El Dota, el Dota, el Dota, el Dota... El Dota, el Dota, el Dota, el Dota, el Dota. Al fin arrancó, como demoran las partidas en empezar, ¿vieron? Se va, no sé si es porque... Pasando en Instagram, Maxi, por Instagram Se me activó una alarma acá Se me activó una alarma de conversación casual que nunca surge si no hay un Instagram ¿Vieron cuánto tardan en encontrar? ¿Qué? ¿Cómo es el dólar, eh? ¿Estamos haciendo un arrepiento del juego? ¿Qué onda, boludo? Se vino, arrancó Concentración, gurise, dale Chóqueme, chóqueme el verde, el más importante Chóqueme, chóqueme el abrero Digo, hijos de frula Pasame el Instagram, Maxi Agustín Casanagua, boludo, es... Pero pará, no me lo digas tan rápido, ¿no te das cuenta que me cuesta? Agustín Casanagua Conce No, 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 no lo ve, no lo ve Pero Maxi, ¿vos qué te pensás? Que el tipo además tiene un filtro ahí para ver cuándo le escribe Maxi el pelotudo Sí Dios mío, boludo, además te tiré un comentario, ¿se lo puedo decir? No, no, no No puedo creerlo, boludo, yo no puedo creerlo Arrancó Estamos bien Uy, la puta madre, tengo miedo No, ya gasté mi poder, que tarán Uy, no Qué miedo Qué miedo La, la hostia madre Así me gusta, muy bien Sí, 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 sí Bueno, yo vengo bien Uy, pará, eh, acabo de activar los cuervos, me vio, ¿no? No, pedazo de boludo No me vio Seguimos, dale Tengo la velija de herramienta Está allá, está allá, está allá No, se fue, se fue Ah, no puedo, no puedo hacer nada acá Ay, no, ¿quién cayó? ¿Anda yo acá, Maxi? ¿Qué te pensás que soy, boludo? ¿Que tengo un arma? ¿Cómo un carajo lo ayudo? Ay, se me acabó la velija de herramienta Se colgó Estamos muy cerca, boludo, estamos muy cerca Sí, se le paró enfrente, ya está Yo veo, yo veo Maxi Chao, nos vemos Maxi, está muerto Preparalo Casa, ¿qué haces ahí, boludo? Ahí se que me vea, ahí se que me vea Ya, ya reparo Solo digo, solo digo, solo digo, solo digo Ojo a la trompa, digo, la viste Vela, vela, viene para acá a casa, ojo que viene para acá Ay, no, ay, no, lo siento Vení, vení para acá que te curo rapidísimo Wow, digo Volvió, volvió con ustedes, volvió con ustedes Tengo miedo Dale un pito más, dale un pito más No, me llega, no Zafa, toma Ah, me pegó Bueno, vamos, vamos, rápido, reparador ¿Me pegó? ¿Cómo estás acá? Me pegó y me dejó ir Es como que me dio una penitencia, boludo Un tato quieto me dio No, no, pero yo estoy al lado tuyo, literal Segunda colgada de Maxi, boludo ¿En serio vas a hacer esto cuando estás mirando a gente, Maxi? ¿En serio? Ahí te veo, ahí te veo, Maxi Ay, viene, vamos al lado mío 14, boludo Maxi, estoy al lado tuyo Al lado tuyo estoy Estoy al lado tuyo Es una trampa ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo? Andate, ¿Quién está viviendo? ¿Quién está viviendo ahí? El que esté bachado, que se vaya Que yo ya tengo a Maxi acá No, yo te soy un generador acá, boludo ¿Qué te pones a darle a un generador al lado mío, boludo? Me mató, boludo Me pegó El zarpazo de mi vida Me pegó No, boludo, trampa No, Maxi, pero vos también No, yo no puedo creer, boludo Maxi, pasa que este asesino pone trampas Ay, ayúdame, boludo Ay, ayúdame Para allá, para allá Me va a correr No, me viva, boludo Salvalo Yo te vi tan bien, boludo No vinimos para acá, que El tipo está jugando solo para mí, es un chapelote Está jugando solo Che, por el frente que no me revivió todavía Ahí viene para acá la re Ahí viene muy buena Ya morí Dale, Claudete Murió Maxi, boludo La vida más corta que vi en mi No puedo creer Maxi entró a la partida Ahí viene para mí, viene para mí, viene para mí Lo tengo solo, lo tengo solo La próxima puede imitar la partida Creo que se me cayó a Maxi Se me cayó Che, esta la re perdemos igual Déjame decirle Si casa está haciendo un generador La podemos llevar a ganar Si no Yo sí, pero Me vino a buscar No, no, no No, no Me vino a buscar Ay, lo vi de atrás, boludo No, no Le rasqué la espalda Lo tengo cerquísimo Está pateando el tenedor que está sin más Yo estoy haciendo un generador, eh Ya vio por la mitad No, me tiré Me pegó Me pegó, ¿cómo? ¿Cómo me pegó, boludo? Me dejó seguir y me perdió Fue por la mitad ¿No los está persiguiendo? No, mira Ya pasé la mitad de un generador Dale Voy Me queda un dedo, casi Me pegó el blanco Yo voy por la mitad Ya, ya lo termino Ya lo termino Tres Dos Uno Me vio a Uris Se me termina la cara ¡Ah! Ay, la cagué No, no Por mirar al caza, boludo La cagué de nuevo No, esta no fue por mirar al caza ¡Salta! ¿Cómo me pegó? Bien, bien, bien Bien, caza Bien, caza Me alegro tanto que te haya agarrado Me pegó un toque Y me mató Ah, me puse la terapia Sí, porque te agarraba la trampa de oso, boludo Te digo, está circulando tu hija No lo pasen, eh ¿Cómo? No sé cómo ¿Qué pasó? Son gente de FBI acá Me llevó para el sótano, aburicé Nos vemos Disfruten la partida Nada Pásenla bien Ganen ¿Es la primera? Che, yo voy a salvar al caza, la pija, boludo No, a la pija no, perdón No salió, no salió, no salió Ojo No salió No salió No salió, se va a quedar ahí Bueno, caza, creo que tenés compañía en el sótano Creo que vamos a ir a charlar Escotilla Busca la cotilla, busca la cotilla Busca la cotilla Entendate Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Pará, pero mantenga seguido Sí, 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 me voy a mantener Qué justicia, boludo Uy, che, capaz que Zaffo O me pone afuera o Zaffo, boludo Ah, no, Zaffetti Zaffetti, Zaffaronis ¿Estás a Zaffaron o no? Zaffo Zaffetti, Zaffaronis Saltame, gordo Zaffo, Diego Zaffo para morir, creo Zaffo para morir Zaffo para morir Zaffo para morir En dos Me morí de nuevo Creo que sos Narion es el mecánico del grupo Porque no se dedica a salvar A nadie, boludo Podría ser su madre colgada en el sótano Que no le importa, boludo Tu vieja podría estar en el sótano Que igual no la vas a salvar No, no, sí, sí ¿Qué estás haciendo? Se está sacando un tótem Manténete Manténete, Diego Todavía no se usa Dale que se me cansa la mano De apretar la barra fácil ¿La encontraste? No, pero Dejá de hacer máquinas, Narigón Busca las costillas y andate No, qué costillas Cuidado, me voy a hacer adiós Chabón Re polenta ¿Me voy a esconder acá? No me va a ver 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 El balé conmigo No, no, no No, no No, 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 no, no No van a ir a tontería, boludo No, no, no Tengo unos senten Tengo unos senten No me va, eh Pongo una trampa al frente Nada, no, no No te quiero probar No te lo dices Cuanto Juan, no te lo dices Juan, no te lo paso adelante ¡Ahhh! ¡Pero, Che! ¡Ahhh! ¡Salvame Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me hicieron muy bien Tampi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ché, buena partida, boludo. Pará, le voy a decir a mi novia que estoy en vivo, boludo. ¿Cómo se llama Narigón, Agustín? ¿Cómo te llamas? Hola, hola, sí, soy Diego. Bueno, está bien el plomo. La verdad, una vergüenza esta partida. La imagen que le dimos a la gente en este momento. Ah, pero vos querías que fue muy bien. Y quería ganar, pará. Quería ganar pará. Ay, qué cosa, che. Perdí mi botiquí. ¿Una campera? O sea, yo te voy a... Boludo, el tipo tenía un perk. ¿Una solo? Lo estoy jugando con una botita, ya no va, boludo. ¿Una solo? ¿Una solo? Excelente. Bueno, la verdad que... Bueno. Bien, ¿eh? Bajaste de rango, Maxi. ¿Sí? ¿De rango? Sí, después de esa partida. ¡Quince! Ya no sé si... Sí, claro. Quítalo, quítalo. Che, creo que... Che, el nuevo es Maxi, ¿no? Maxi hace cuanto... Maxi te lo bajaste ayer vos, ¿no? Esa, esa. F en el chat. Maxi. Maxi, me paro un poco, me paro, boludo. Cosa, che. Estos chicos. Diego tiene novia, dicen. Mirá, ya sabés. Sí, está en afuro, boludo. Se metieron en la boca del lobo. No, 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 escucha mejor. Pero no tengo. Ya, ya, ya. ¿Cómo lo que decís, Diego? Porque te van a llamar. Pero es mentira eso. Diego, ya no te queremos. No. Ya está. Me morí acá. ¡Oh, apareció Roche! Dame la información de Diego. ¿Aparece Roche y dónde, boludo? Sí, Juanfra también puso Roche. Diego tiene novia. Y acá ya te descubrieron. Pero no sabés quién es Juanfra, mi amor. No, pero no me descubrieron, es mentira. No, no te descubrieron. Pensé que uno empezó a decir la tengo, la tengo, la tengo y... Sí, pero yo soy como una serpiente, boludo. Caso una trampa. Escurridizo y rastrero. Qué lástima, boludo. No tenés, no me boludees. O sea, ya te están poniendo la presión de... Ya sos, eh... Ya está. A partir de ahora tenés una responsabilidad. No podés jugar con los sentimientos de la gente. ¿Yo? Team Maxi o Narigón. Ya te mando una, no me boludees. ¿Lo tenés? Ya te está poniendo... Ya, seis senos. Igual me encanta porque... Somos Team Maxi o Narigón. Es uno de los peores horrores que podés cometer en tu vida, boludo. Y bueno, sí. Arriesgado. ¿Cuánta gente nos está viendo a todo esto? Porque yo me pongo muy nervioso sobre... 12.000. 12.000. Boludo. No, mentira. ¿En serio? Son 12.000. Son 12.000. Hay mil personas. 12.000 personas diciendo... Qué pésimo que es este Narigón. No, mentira. Eso es mentira. Pero, boludo. Fui, claro, MVP, boludo, en esta última jugada. ¿Me estás cargando? Sí, en la jugada, en la danza esa que hiciste, boludo. Boludo, boludo. A mí me tienen que avisar. Una de estas dos, digo. Te avisamos, al principio de la partida, entraste en ti. Estoy muy nervioso. Maxi, ¿me estás jodiendo? Maxi, Maxi, ¿me estás jodiendo? Te aviso apenas entraste, pedazo de pelotudo. Estoy jodiendo, boludo. Che, 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 che. Ah, no se puede decir la palabra. Aparte, supusiste su género. Eso es muy grave. No, es ese dato. Gravisimo es eso. Se gata la mierda. Narigón, ¿cómo se llama? Preguntan. ¿Qué piensas del nombre más común del mundo? John. El nombre más común. Pará, boludo, quiero comentar en el coso y no puedo, boludo. Lo peor es que yo no los iba a la casa, o sea, que nunca me van a encontrar. Te tengo bloqueado. Sí, yo tampoco. Igual, si comentás en el video, seguramente te identifique, creo. A ver. No sé si me aparecen todos los comentarios, lo que pasa. No sé si me aparecen todos los comentarios. Polín. Alarma de conversación casual. Siempre tengo naranja, ¿no? Naranja. ¿Por qué? Naranja. Naranja. ¿Se llama naranja? Naranja. Naranja. ¿Me entrevisto? Y ayer cuando se puso la foto de una memoria rara. Naranja. No, Juan es patético, boludo. Es Andrés. Es la primera que encontré. Naranja. Tengo un arbolito de navidad Bueno que arranco Vamos a nadar, vamos a nadar 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 Pará Hubo uno, no quemé nada Yo tampoco ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué es eso? Bueno Bueno Voy a tirar el hueso de Macmillan Uh, mi hueso favorito Bueno que saque Linterlo No me pude poner nada Che, no ofrecí nada Y estoy viendo... Ah si, en casa sí No puede ser Sí, yo sé, yo ofrecí Hueso de ofrenda Ahí somos tres, ¿viste? Tres ofrendas Mirá el hueso de Macmillan No sé lo que hace No va a llevar una pantalla No, yo no puedo creer No puedo creer narigón, boludo No, yo no puedo creer No puedo creer, boludo Sos que me hueso Macmillan Que no sé lo que hace ¿Y qué hace? Y te dice Que te manda al... Al no sé qué de Macmillan O sea... Va a ser un mapa, boludo Es el mapa que no me gusta Es el mapa que no me gusta Me estás cargando ¿Cómo vas a leer? ¿Cómo vas a leer lo que hace, boludo? ¿Cómo no te gusta ver el mapa de Macmillan, boludo? No, Macmillan es mi favorito, boludo Macmillan es mi mapa favorito Y mi hueso favorito Yo conozco tu hueso favorito Y no sé el de Macmillan ¿Listo? No, listo No se dice más Ojo con la tendencia Que hace que la gente no entiende No volvamos de vuelta con a mí mismo No, no, yo no No, no, yo no No, no, le estoy diciendo a la gente La gente, la gente ¡Otra vez la que canta! Buenísimo, boludo Es la mejor, es la mejor, boludo Eso me comenzó 15 segundos y no me voy a morir Pero yo estoy muy cerca Le estoy haciendo un generador Che, todos los totems son realmente... No, no, no Abajo te pone Ahí la vi, ahí la vi Vale No, pero abajo te pone si tiene algún totem o no? No, no, no quiero una caja No, si lo tirás No, si lo tirás Oh, está cerca Yo creo que me va a venir a cagar a piñar a ti Estoy muy tranquilo hace un rato Ay, la tengo yo, eh Por favor, que no va a tener caso No, la tengo yo Sí No, la tengo yo, estoy al lado de ella Mis plegarias fueron respondidas Ahí pasó, pasó corriendo Ahí pasó, pasó corriendo No No me vio Increíble Increíble Me vea... Me vea que no va Acá tengo un palero Llegatelo 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 Lo que no estoy encontrando es un... Ah, acá encontré Estoy haciendo el generador más difícil del sotano No, 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 no Esto me pasa por decirle algo malo al caza boludo Me atacó Ailu y Yara Unidas con un hacha Ya terminó un generador, no? Yo voy por la mitad de uno Yo voy... Arrancando uno Este es un... ¿Te persigo? ¿Tienes que quedar cerca? Vale, y hacemos este curo, depende de donde esté Que ahora lo vamos a pichar Acabo de explotar uno, así que va a venir para mí Uy, great skill check Buenísimo, buenísimo 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 Que ataca, que ataca Ah, increíble Pues... Prodinamos Doble reparación Corre, corre, como... ¿Cómo que? A ver... Como Gacela Ahora sí... Ahora sí Pensé que ibas a ser No Family Friendly Ya me iba a enojar Me vio ¿No? Tío Toda viene Entretengala que estoy por tremirlo No No... Creo que me vino... Creo que me vino a mí porque... Boludo, hice volar unos cuervos y viste que automáticamente los cuervos ahora dicen donde está según... El pelotudo de Juan Ahí te veo corriendo Y la lluvia había hecho... Te veo corriendo Ahora, ya estoy por reparar uno, eh Así que... Va a venir para mí Estoy bailando un tanto... Bueno... Está muy bien... ¿Qué está pasando? No sé lo que me vino... No me vio... 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace esta piba? ¿Qué está haciendo? No me vio... ¿Puedo decir algo? ¡Ay, jale! La tipa es... La tipa es paupérrima Pésima... Pésima nivel maxi, boludo EW, es malísima así... ¿Me escapé? O no me escapé Me parece que está... Yo hice el ruido con un genetón ahora, así que... Es muy probable que no venga... Ahí por un cuarto de otro Es medio rara EW, la apunté con la linterna en la cara... No le hice nada... O sea, me miraba como diciendo... ¿Qué haces? Sí, pero... Ya no entiende nada de por sí la tipa... Me dio ni idea... Che, ¿por qué no hacés...? Hace cuatro horas que estás acá maxi... Deambulando... ¿Pasa que...? ¿Estás investigando ahí el terreno? No entiende nada... O sea, ¿qué está haciendo? Che, Narion estás haciendo algún generador... Narion, ¿estás haciendo algún generador? Sí, voy por la mitad de uno... Yo... Ya estoy por terminar uno... Pero... Necesito que la llame alguien de allá... De donde están ustedes, boludo... Nosotros ya... Con Maxi estamos en... Nos falta menos de la mitad de uno... Ahora Maxi lo hace explotar dos o tres veces... Lo que pasa es que siempre me confundo los cabalos, boludo... Claro... No hay como bombear... No hay como torbolotas... Sí o no? Listo... Sí, Maxi... Vení para acá... Vayan para la puerta... No, yo te estoy con una puerta... Vayan para la puerta... Sí... ¿Dónde te fuiste, Diego? Uh... Bien... No... Me voy para la puerta... ¿Cuál? ¿Dónde está la puerta? Acá... No me fío... Yo voy para la... Yo voy para la derecha, boludo... Por favor... Vení que te cubre primero... Vení que te cubre primero, vení que te cubre... Olvidate... Ya fue... No, hagas puntos si... Es capaz... Eh... Todo... Nos curamos... Abrimos primero y nos curamos adentro... Si viene... Cuidá ahí en la puerta... Ahí está ahí está ahí está... Ahí está ahí viene... Te voy a correr, eh... ¡Ay! Epa... Apá... Estuviste ahí... Casi que usas la fina línea, eh... Malísimos... ¡Abriste! 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 ¡Dale que vengo! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡No! ¡Abriste! ¡Abriste! ¡Dale, bebito! ¡Dale, bebito! ¡Dale! ¡Cómo zafamos, boludo! ¡Slighty Tickets! ¡Slighty Tickets! ¡Slighty Tickets! Se ganó, viejo... Se me dejaba de irte, boludo... Muy bien... Para todos los que decían que iba a fumarse la mano... ¡Muy bien! No hiciste nada, Maxi... ¡Sos joda! Hice dos generadores, gil... Yo hice tres... No sé cuáles hice yo... Vos pero... No, no... Igual fuera joda... No... 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 No huqueó a nadie... A nadie, boludo... Nos vemos en el próximo... Vivo si se quieren despedir... Chiquilines... Chau, que pasen bien... ¿Cómo se dice? Ehhh... Comen sus vegetales... Exactamente... No me encontraron... Quiero decirles que... No me encontraron... Fue una falsa alarma... Que... Acuérdense a mí, este era... Maxi el dromedario... Ja... Jajaja... Vortense bien... Nos vemos... Mañana... En otro canal... Dice... Host like the... Stream... A ver... Se puede putear... Espera... No... A ver...